Hola, hay pocas cosas en periodismo peores que hacer una investigación y dejar suelto algún error de precisión o llegar a una conclusión aventurada más allá de lo demostrable porque de ahí se agarrarán para intentar desvirtuar cualquier hallazgo. Algo de ese estilo nos vino sucediendo esta semana con el reporte de nuestra enviada especial a la COP26 de Glasgow, quien con buen olfato notó que había llegado una delegación inmensa de Colombia a Glasgow, acompañando al presidente Duque, y se fue a escarbar en los listados oficiales de participantes de la conferencia para ver quiénes eran. Ese listado oficial arrojaba 149 nombres entre funcionarios y patos, y María Mónica envió su nota incluyendo el listado oficial completo, a pesar de que en un párrafo aclaraba que no necesariamente todos habían viajado. El problema es que, a pesar de esa claridad, el titular inicial de nuestra nota decía que esta es la lista de 149 personas que viajaron con Duque a la COP26. Muchos no viajaron a pesar de que el gobierno los había inscrito como parte de la delegación. Pronto cambiamos el titular e hicimos la aclaración correspondiente allí de por qué se había cambiado ese título, pero ya había excusa para desvirtuarlo todo. Tanto más en cuanto que, para evitar seguir con el error, borramos el primer tuit que se envió sobre esa nota, y pareció como si hubiéramos borrado ese artículo. Y así nos jalaron las orejas y con toda razón, claro, los unos que porque cedimos a las presiones y retiramos el artículo, los otros que por hacer activismo en contra del gobierno. El jalón de orejas más ácido, pero a la vez más ingenioso y divertido, vino de arroba Lucía Benavente que escribió lo siguiente. Ayuda al espectador, según vuestra noticia de las supuestas 149 personas que viajaron a Glasgow, mi esposo está en Escocia. Me urge saber quién es el señor que está durmiendo en mi casa. Pues sí, viajaron menos de 149 en la comitiva, es verdad, y no logramos confirmar en las horas siguientes con presidencia y hasta ahora no nos han respondido el número exacto de quienes sí viajaron. Reconozco que solo dar el listado sin averiguar bien a qué iba cada quien y qué del periplo se pagó con dinero público hace falta en una revelación de este tipo, pero no por eso deja de ser cierto que la comitiva era extensa y que había muchos patos. Pero no abandonemos la COP26 porque al puro comienzo de nuestro cubrimiento también contribuimos a enfrentar la crisis climática. Como saben, una de las metas objetivo que los científicos han establecido es que no superemos el aumento de la temperatura global del planeta de 1.5 grados centígrados, pero como López Cova roba a Santiago, aquí le dimos largas a esa meta hasta un aumento de 10,5 grados centígrados en nuestra nota del impreso. Qué poca conciencia ambiental. Y qué poco conocimiento también institucional es el que demostramos al hacer una nota de la condena del coronel David Alexander Vargas por la cadena de corrupción que se presentó y que permitió la fuga de Aida Merlano por la ventana de la dentistería. Le atribuimos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ese fallo condenatorio cuando los tribunales administrativos no toman decisiones de carácter penal cuando en realidad se trataba de un fallo del juzgado 57 penal del circuito de Bogotá. Qué tal está papelada tan tremenda. Bueno, no más, no pregunto, chao.